qué tal gente soy Amner Hunter desde Amner Hunter Studios bienvenidos a un nuevo vídeo reseña de otro excelente plugin gratuito esta vez vamos a estar checando Sleek EQ de Variety of Sound es un excelente plugin un ecualizador que agrega mucha coloración al sonido y a todos los tracks a las que lo pongo entonces vamos a rápidamente entrar en él para checar tiene aquí un filtro pasa altos como pueden ver también bueno no tiene una vista gráfica de lo que estás haciendo pero eso está bien tiene algunas perillas primero tienes un filtro pasa a altos ok te deja filtrar desde hasta los 349 hertz ok y después nos vamos hasta la banda baja tienes aquí está la banda que vas a escoger desde los 30 hertz hasta hasta los 1000 hertz ok tienes un botón que lo prende y lo apaga ok puedes apagar la banda y prenderla con este botón tienes un botón de ganancia un control perdón hasta 10 te deja subir hasta 18 decibeles y menos 18 no tienes un control q como en otros ecualizadores paramétricos por lo que yo lo llamaría semi paramétrico a este entonces tienes aquí en dos tipos de control en esta banda que te deja escoger de un de un de un shelf alto perdón un shelf bajo y un tipo campana o un filtro tipo campana este que que parece como un sombrero de mago es es como un aumento o corte tipo campana no si le das clic aquí y vas a estar aumentando estos hertz con esta forma ok muy bien o vas a estar cortando siguiendo esta misma forma muy bien después de eso tienes la banda de los medios tienes una perilla de control de frecuencia y ganancia también el botón de prender y apagar no tienes control tampoco sobre sobre el el control q de aumento o corte que vamos a checar eso como funcionan esas curvas ahorita ahorita muy bien después de eso tienes la banda de los altos o que tienes una una perilla de frecuencia otra feria de ganancia y también igual un botón de encendido y apagado y como en la banda de los bajos también tienes estos dos filtros tipo campana y el y el shelf alto ok también ok tiene este botón ecu sat que agrega un poco de saturación y distorsión de armónicos que son suena muy agradable al oído muy cálido y muy placentero si le das clic aquí va a agregar un poco de saturación y esta saturación está está link ligado a esta a esta parte el out stage y la saturación tiene cuatro cuatro tipos de salida ok linear o lineal va a ser limpia y transparente ok una salida limpia y transparente y estos otros pues van a agregar van a agregar contenido armónico de diferente manera muy bien ok para que puedas ustedes pueden experimentar con eso para ver qué les parece suena muy bien y pueden calibrar la cantidad de saturación de salida que están agregando ok muy bien tienes aquí algunos cuatro de ellos cuatro tipos cuatro modos ok el americano el británico el alemán y el soviético estos cuatro tipos o modos de coloraciones o de ecualizadores cambian un poco uno de otro ok los aumentos y cortes que haces aquí no es el mismo que aquí y aquí ok lo que les dije previamente es de que el control q ok lo ancho o angosto que esté que esté cambia dependiendo del tipo de de ecualizador que uses ok es por eso que puse aquí el manual ok el manual del de este plugin lo pueden encontrar en su página web y bueno por ejemplo el 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 modo americano tiene estos aumentos y cortes ok esta es el la curva que usan lo recomiendan usar en masterización más que nada en esa etapa ok estos son los 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 shows bajos y altos estos son las curvas y bueno el británico que es éste tiene tiene como puede ver un poco más cirúrgico el corte que el que el aumento ok estamos bastante más angosto el el corte y aunque estos son los filtros como como puedes ver mientras empiezas a aumentar o cortar usar usar los shows también estás cambiando un poco el carácter en este en este rango ok desde los creo que serán los 400 hertz más o menos hasta los 3000 hertz tal vez entonces ok muy bien nos vamos al modo alemán tiene curvas diferentes también y el modo soviético que tiene una muy ancha control ok en aumentos y cortes ok estas son las curvas y de los shows también muy bien eso sería todo sobre los modos que puedes escoger tienen un botón tiene su motor para desactivar desactivar para desactivar o activar todo todo el uso del plugin lo puedes usar como estéreo o en tracks mono también tienes estas opciones también que no no me entré mucho en ellas la verdad tienes algunos presets aquí que puedes escoger ok tienes algunos presets y puedes cambiarlos aquí con estas flechas ok tienes también este botón para para deshacer o rehacer ok te deja volver al a los settings que tenías anteriormente y algo que me gusta mucho de este plugin es tienes aquí la salida ok control de salida que puede subir o bajar el volumen con tu mouse ok si das clic en en auto en cualquier movimiento de ecualización que hagas aquí va a ser compensado automáticamente por el plugin ok entonces muy buena buena opción si das un si haces un corte no vas a estar perdiendo ganancia porque este botón va a estar compensando ese corte ese corte que hiciste ok entonces pues es un excelente plugins suena muy musical y lo he estado usando mucho en mis mezclas les voy a enseñar un poco de cómo suena en guitarras en tal vez bajo de baterías ok tengo que una mezcla de una banda de heavy power metal llamada dark ride he estado mezclando esta canción de principio a final para unos tutoriales que estaba haciendo de mezcla entonces voy a ponerles esta parte de la canción y vamos a aplicar un poco de ecualización en las guitarras rítmicas ok vamos a empezar ok tengo un poco de ecualización con otro plugin y los desactivé todos solo para mostrarle cómo suena este vamos a vamos a hacer un filtro alto de los 7000 hertz ok como pueden ver aumente demasiado son 13.9 decibeles es mucho y pero pero no suena no suena mal de ellos suena como que agregó como que distorsión y y armónicos suena genial ok suena muy bien y vamos a por ejemplo cambiar aquí aquí la salida y los modos para escuchar ok y los cambios son bastante sutiles pero definitivamente puedes checar algunas diferencias entre los modos y y los tipos de saturación y distorsión armónica que estás agregando ok y vamos a como pueden ver también como estaba cortando muchas frecuencias o gran cantidad no no notaron cambio en el volumen o ganancia de las guitarras es porque este botón está activado ok ok la entrada y salida se quedan en lo mismo que es una muy buena característica vamos a tratar esto en vamos a tratar esto en las baterías por ejemplo ok voy a si dan doble clic en cada perilla las va a resetear ok las va a poner todo como estaba al principio como si hubiéramos recién abierto el plugin ok vamos a moverlo a las baterías a los se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es distorsión armónico y distorsión. Pueden experimentar con él. Definitivamente vale la pena. O sea, no sé cómo ponen este plugin gratis porque suena genial. Y pues es gratis. Nada puede mejorar eso. Y pues, bueno, voy a poner el link de descarga para que vayan a la página del check-in. Lo recomiendo ampliamente. Y bueno, pues estén pendientes para más videos, gente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse, de darle like al video. Pueden poner sus comentarios y opiniones abajo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.